¡Familia! ¿Cuánta gente? ¿Alcanza la comida? ¡Alcanza! ¿Y alcanzan las cremas? Uy no, es que no alcanza. No hay problema. Con mis rigas cremas Alpesa, siempre alcanza. Alcánzame Alpesa, siempre alcanza. Alcánzame Alpesa. Mayonecita para ese pollo. Ketchup, mostaza y ají criollo. Alcánzame Alpesa, siempre alcanza. Alcánzame Alpesa. Nuevas cremas Alpesa. Pídelas desde dos soles.